Ocurre lo mismo, ocurre lo mismo con Frubeck de Burgos. Y yo no tengo más remedio que preguntarle, maestro, siendo esto así, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué se ha hecho desear tanto? Yo no me he hecho desear, he venido cuando me han invitado. ¿Hasta ahora no le han invitado? Bueno, había habido unas invitaciones, pero yo no había podido por fechas, por claras. La primera invitación clara fue esta, y la hicimos así. ¿Cuántos años hace que falta de aquí, que no toca usted aquí en España? Yo he dirigido en España la última vez en el 81, con una orquesta japonesa, con la Yomi Uriaki, en el Teatro Real. Esa es la última vez. ¿Y en todos estos años qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su actividad? Bueno, pues aproximadamente unos 100 conciertos al año, en todas las partes del mundo, principalmente en Japón y Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Ahora vengo de una tourney de la que salí el 10 de septiembre, para Japón, cinco semanas en Japón, después en Filadelfia, semana y media, una semana en Hamburgo, tres semanas en Washington, una semana en San Luis, una semana en Estocolmo, y ahora aquí. Y el domingo me voy otra vez a Oslo. Además, he tenido como tiempo cosas muy curiosas, porque en Tokio me pilló el terremoto. ¡Qué bárbaro! Que no pasó nada, gracias a Dios. En Washington tuvimos la subida, la inundación del Potomac, que llevaba dos metros de agua delante del Kennedy Center, todo un espectáculo, y en San Luis, el Missouri, estaba que parecía un mar en vez de un río. ¡Qué bárbaro! Dígame una cosa, usted que conoce tantos públicos, por ejemplo, ¿cómo siente la música clásica al público oriental en Japón? No, estupendamente. ¿Usted tuvo una orquesta allí tiempo? Sí, la tengo. Se la tiene. ¿Cómo interpreta? Porque serán tan concienzudos en el terreno musical como en todo, ¿no? En todo. Mire, en Tokio hay 11 orquestas, no todas de la misma categoría, pero la del Estado, la NHK, la televisión, y la que yo dirijo, la U.M. Uri, son dos orquestas estupendas. Pero hay 11 orquestas solo en la ciudad de Tokio. ¡Qué bárbaro! Y, bueno, viajo muchísimo a Estados Unidos. ¿Qué le parece, qué me dice de la calidad de las orquestas, de los músicos en Estados Unidos? La más simple orquesta de una universidad, ¿qué calidad tiene? Bueno, no, no se puede hablar. En Estados Unidos hay 1.500 orquestas, entre Estados Unidos y Canadá. Digamos que de las 1.500, las 25 primeras son de gran categoría en Estados Unidos. Ya, las 5 primeras son, pues están entre las 8 o 9 mejores del mundo, tiene usted que incluir 5 americanas. Pero es que aparte de esas hay 20 o 25 más, que todas ellas son fantásticas. Y principalmente la razón de ello es que tienen que ser eficientes porque son carísimas y están subvencionadas privadamente. O sea que ahí no se puede perder ni un minuto. Nadie se puede dar el lujo de gastar unos dólares, porque cuesta mucho ganarlos. El segundo motivo es que las escuelas americanas son fabulosas. Y nosotros en Washington ha habido veces que para encontrar un trompa se han presentado 120. Y todos de calidad. ¡Qué bárbaro! Yo he dirigido la orquesta, cuando voy a Filadelfia, he dirigido varias veces la orquesta de los estudiantes de Curtis. Individualmente tienen la misma calidad que la orquesta de Filadelfia. Y cuando le digo Filadelfia, pues es lo mejor del mundo. Mucho mejor no hay. Claro, claro. El chico que tocó, que es hijo del clarinete principal de Filadelfia, que tocó conmigo la consagración de la primavera con la orquesta de Curtis, es hoy el fagón en Filadelfia, en la gran orquesta. Y cinco o seis chicos más que estaban el año pasado en la de estudiantes, hoy están en la grande. De manera que es un poco la preparación de las escuelas Curtis, Julliard, más las otras muchísimas que hay en las universidades, lo que hace ese número de orquestas. Y dígame una cosa, quizá se pregunta el gran público, un director que toca ante públicos tan distintos, ¿hace alguna concesión? Quizá usted dirige de una manera para el público oriental, para el público americano, igual, siente y siente igual en cualquier escenario. Además, los públicos no hay tanta diferencia como la gente cree. Los públicos son todos más o menos iguales. Ya. Y ahora en España, que hemos pasado esta transición, que se nota en todos los terrenos, ¿el terreno musical usted nota también un cambio? ¿Le afecta? Yo, mire, del terreno musical español no puedo hablar, porque soy el que menos lo conoce. El que menos. Bien, bien. Estoy desde hace siete años, estoy once meses fuera de España, de manera que no me pregunto. Bien, y entonces, ¿para qué eso no ocurra? ¿Y de sus proyectos tiene algún huequito para nosotros en el futuro? Bueno, sí, he estado, en fin, aparte de estos conciertos que hago aquí con la radiotelevisión, tengo una invitación para el Festival de Granada, otra para la Orquesta Nacional para la próxima temporada, otra para el Festival de Santander con la Orquesta de Hamburgo. Muy bien. De manera que, en fin. Muy bien. ¿Sabe usted una cosa que tiene fama de ser un hombre muy impenetrable? ¿Está de acuerdo? Impenetrable, yo no sé qué quiere usted decir con impenetrable. ¿Qué es difícil conocerle? ¿Qué es difícil conocerle? Bueno, lo que mire usted, soy una persona que nunca ha tratado de ser simpático, ni ser adulador con nadie, porque creo que hay que hacer las cosas profesionalmente bien y basta. Claro. Y la gente suele apreciarlo, en todas las partes del mundo. Claro. De todas maneras, yo creo que un director, ya al dirigir, ya se está quedando desnudo ante la gente que le ve, ¿no? Ya sabemos en gran parte cómo es, ¿no? Bueno, a veces. A veces. Entonces, ayúdeme un poquito a esta especie de retrato que yo quería conseguirle. ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando tiene un día libre? Estudiar. Estudiar. Este año he hecho, con la de hoy, que no la había hecho este año, y con las dos de la semana que viene, que ya acabó este año, 104 obras. 104 obras son muchísimas horas de música, y son muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de preparación, y no me quejo. Lo he programado yo así, porque me gusta, porque sería aburridísimo hacer siempre el mismo repertorio en las mismas orquestas, y no avanzar nada. No, hay que yo, hoy en día, pues, podría, no dirigiendo mucho las mismas orquestas, podría cambiar de, seguir con el mismo repertorio en casi todas ellas. No, procuro hacer repertorio variado y distinto, y estoy muy contento. Claro, me cuesta mucho tiempo, pero esto me mantiene en buena forma. En forma. Bueno, supongamos que alguna vez sucede que tiene un mes libre, ¿cómo lo emplearía? No lo tengo. ¿Nunca? No. ¿Y si tuviese la vida entera libre? ¿A qué la dedicaría? Es que quiero saber sus opciones. A la música. A la música. Me ha pillado por todas partes. Bueno, pues bien, siguiendo ya con confidencias, vamos a hablar de la música, a ver si ahí conseguimos algo de él. Hábleme de Mahler y de la titán de esta sinfonía que vamos a oír hoy, la primera. ¿Qué es para usted, Mahler? Bueno, mire usted, yo creo que tengo el honor de que cuando en España nadie conocía a Mahler, haber sido quien estrenó, por ejemplo, la octava sinfonía en el Festival de Granada, la Sinfonía de los Mil, estrené la primera en Bilbao que nadie la había hecho. Cuando el coro nacional se presentó aquí, lo hicimos con la segunda sinfonía de Mahler y fui el primero que programó las sinfonías de Mahler, todas, en una temporada. Me pusieron verde. ¿Ah, sí? Uf, no hay más que mirar los periódicos y acordarse de las crónicas de la época. Uf, cuando llevábamos por la quinta o sexta sinfonía, a mi mujer en el público, gente le decía, bueno, pero ¿por qué no le dice usted a su marido que quite esta porquería? Que esto es muy malo, que esto no hay quien lo aguante. Figúrese, luego de repente hicieron un film que yo, gracias a Dios, no he visto, porque por lo que me han contado, eso y la novela de Thomas Mann no tienen nada que ver. Entonces, de repente, todo el mundo entiende de Mahler, a todo el mundo le gusta Mahler. Luego han aparecido los libros de la señora Alma Mahler, que se ha hecho hasta más popular que su marido, y pues mire, ahora resulta que le gusta a todo el mundo Mahler. Bueno, a mí me sigue gustando. Siempre le ha gustado. No ha pasado nada más. Pues muchas gracias, maestro. Y solamente un ruego para despedirle, corríjase, haga propósito de la enmienda y vuelva por aquí, que de verdad nos encanta. Siempre que me inviten, con mucho gusto. Vale, gracias. A usted. Gracias. 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 Gracias.